Yo no sé Si ¿A poco? Si Yo lo veo raro Esa que es esta celular Entonces aquí no voy a poner este ¿Qué? ¿Qué no voy a poner? No voy a poner este ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué cosa? ¡Ay! Ventilador No, ¿cómo? Yo es un poco ya me acostumbré ¿Qué? 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 Yo, porque ya estoy acostumbrado Cuando lo pongo Pero ahorita si hubo un poco más de De fresco Chequen la ventana de ahí Porque no vaya a ser que esté abierto Porque se vaya más frío Yo no lo hago ¿Cuánto? ¿Pero usted? ¿Pero usted? Chete ¿Pendo? ¿Cuál escribe? ¿Pendo? ¿Pendo? ¿Pendo, chino? ¿Pendo? ¿Cuánto te costó? 56.50 Pero el lunes Hoy es lunes Si por eso te digo Pero el lunes Pero de más días vale más caro Me supongo Así está ¿La viste? No Acá está Ah ya Así Sí Ay, lunes No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no Me dieron más dolor ustedes que... Que cosa, que cosa... No, pues si me voy a dejar abierto para que llevas todo tu... Trastal... No, tu me dijiste... Tu eso, tu coche... Tu coche... ¿Y para que desconectas? ¿Para que quiero conectar? ¿No vas a conectar nada? No... No, yo se... Yo se dejo... Ay... Págame... No que... No, vos... No, no lo dices... No... No, yo... No... No... Yo, yo... Nové... Música Gracias por ver el video.